qué onda gente del canal bueno vamos a hacer un videito que les va a gustar hoy van a ver qué les va a gustar, qué onda con vos, qué onda, tengo ayudante hoy, hoy me ayuda mi amigo Homero, es más vago este, es un vago este, más vago de los vagos, vagos este bueno hoy les voy a hablar sobre los acoples rápidos, bueno bueno está bien, explícalo vos entonces querés explicarlo vos, como vos quieras, no hay problema, explícalo vos, le vamos a hablar sobre los acoples rápidos de nafta quién no tuvo problemas con un acople cuando fue a cambiar un filtro o de repente sacó la rampa de los inyectores y se te rompe un acople, te pierde, pasa algo raro, estos son los acoples que van así, vienen como repuesto no me gustan los que vienen como repuesto porque, primero y principal te traen adentro varios O-ring, o sea dos trae este qué pasa, esos O-ring tienen un desgaste, pueden empezar a filtrar otra de las contras que tiene esto es que va en la manguera, si vos lo tenés que reemplazar tenés que calentar la manguera primero para poder sacar el viejo o bien cortarla que por ahí después te queda corta y después la tenés que calentar y volver a poner, simplemente queda soportando toda la presión por la calentada que vos le pegaste a la manguera y lo volviste a clavar, sinceramente no me gusta, sinceramente no me gusta, estos que vienen de repente son un poquito mejor que los originales porque los originales generalmente tenés que apretar en los dos costados o tenés que apretarle la trabita, a ejemplo en los de chevrolet le tenés que apretar las dos trabitas para poderlos sacar, estos ya vienen un poquito mejor que vienen con una traba rápida lo cual te simplifica para el cambio un poquito, pero bueno como les decía el tema de los borrines de adentro mucho no me agrada, no me agrada porque ya le digo tiene a futuro va a tener alguna pérdida por ahí y encima es difícil de cambiar, yo le encontré la solución, acá tengo varios de los nuevos que me han traído y nunca los usé, este está todavía con la trabita original que esta trabita se la sacas para poderlo usar, pero bueno no me terminan de convencer, como ustedes saben siempre queremos solucionar las cosas un poquito más rápido, más cómodo y más barato o sobre todo más barato porque estos no son muy baratos, valen unos buenos pesos, no son muy baratos y no son lo mejor que le podemos poner, qué pasa a mí como me gusta algo más simple estoy usando estos que son acoples rápido generalmente los usan para conexiones neumáticas de aire están soportando unas tres veces la presión de combustible que podés tener en el auto o sea que de presión estamos sobrados y lo importante que adentro el cierre que tiene adentro es de acero inoxidable o sea no tenemos un o-ring por lo cual no se va a sufrir un deterioro con el uso y con el tiempo muerde realmente fuerte el acople de adentro muerde realmente fuerte o sea que te podés quedar recontra tranquilo que va a funcionar tengo un poquito de experiencia con estos acoples porque yo trabajaba en una fábrica que usábamos mucha conexión neumática y en ciertas ocasiones lo usamos para algunas para algunas conexiones de combustible la cual nunca tuvimos un problema de pérdida o sea que está recontra probado que van a funcionar estos acoples rápido valen yo los compro en la casa de la goma acá cerca del taller tengo una casa de la goma valen realmente de lo que vale uno de estos los acoples rápido te compras unos 5 o 6 deben estar no sé pero son baratos que tienen de bueno estos que no tenés que clavarlo en la manguera no tenés que andar con calor no tenés que andar vos simplemente cortas manguera sacas el viejo ponés el acople nuevo tenés los rectos que son estos tenés los en T por si tenés que hacer alguna conexión en T la diferencia de los que son para combustible son los que vienen con los acoples en negro estos de azul son de aire dicen que no soporta la nafta yo los he probado y soporta igual si pueden conseguir los negros mejor si consiguen los azules úsenlo igual que no van a tener problemas ven que adentro es la misma conexión trabaja de la misma manera vos apretas simplemente acá libera lo larga y ya queda trabado en el tema del filtro vos venís con el filtro se te rompió el otro vieron que tienen el problema que lo tienen que calzar hasta atrás esto simplemente vos venís trago no lo sacas ni a palo para poderlo sacar se te tiene que partir el filtro porque no lo va a soltar muerde realmente muy fuerte ven que tiro fuerte y no hay manera que se salga cuando lo querés hacer el cambio fíjense que fácil que es después hacer el cambio de filtro este es un ejemplo un filtro de chevrolet que siempre con los chevrolet renegás bastante abajo viste con esa trabita plástica que viene que siempre se rompe que algunos filtros los más comunes no te la trae renegás como loco con éste viniste apretas te apretas para atrás liberó así de simple venís de vuelta traba trabó más cómodo y más rápido que esto no le encontré nada yo creo que es la solución para los que tienen problemas con algunos de estos acoples incluso en los renault tienen mucho problema que la cañería vale carísima se suelen agrietar en la parte de adelante cerca de la rampa que tiene muchas curvas de repente lo que pueden hacer la manguera también viene le piden la manguera para hidrocarburo que es para nafta porque viene también la azul que es para aire y la negra que es para hidrocarburo se compran la de nafta y la pueden hacer la tienen que moldear alguna curva simplemente le dan un poquito de calor la doblan no confían en el calor porque si una manguera si vos le das calor y la dobla la vas a estar debilitando ojo con eso se compran una te la cortan donde necesitan una te se compran un codito los coditos que yo tengo ahora que les estoy mostrando son a 90 vienen a 45 también o sea que lo puedes acomodar como quieras te compras un rollo de 4 o 5 metros te hiciste toda la cañería con dos mangos y es algo realmente seguro también vi que varios en los renault que tienen bastante problema en el vano motor los sustituyen los caños cuando se rompen con una manguera de inyección de alta presión de goma no me gusta realmente no me gusta esto soporta ya le digo tres veces la presión de combustible que estás manejando en el vehículo la manguera de goma va a sufrir un deterioro mucho más rápido que esta se va a deteriorar pero se te va a deteriorar a los 15 20 años la de goma a los 23 años pasando combustible olvidate que la tenés dura como una piedra se empieza a rajar a gritar un día te pierde se te prende fuego todo es mucho más segura es mucho más segura y averigüen averigüen por su barrio fíjense bueno el que tiene un renault ya sea el sandero la cangu casi siempre tienen problemas con esto al tener esos problemas empiezan a averiguar yo lo veo que en distintos lados lo preguntan incluso me lo preguntan a mí y por ahí dicen uy vale tanta plata y es cara en serio el ramal vale tanta plata la tengo que comprar no pero pone la original porque es la que mejor anda no probá con esto te compras el rollo viene si no me equivoco como de 100 metros no te compres un rollo de manguera si no compraste 4 o 5 metros que es lo que vas a necesitar querés comprar 10 compras 10 y te guardas un pedazo de repuesto y comprando acoples así como les digo ponganle que se compran 3 o 4 rectos se compran 3 o 4 a 90 3 o 4 a 45 un par de t para la parte del filtro de los renault que atraba una t porque tiene también el retorno que va al tanque lo mejor que hay también le sirve en la misma medida estamos trabajando todo con la misma medida le sirve para las bombas de nafta de renault que tanto problema tienen en los picos vieron las partes vieron las partes de donde tenés la bomba de nafta y el chupador bueno generalmente hay problemas con los picos muchas veces cuando lo saca le parten el pico me ha pasado se te parte el pico y tenés que andar comprando la tapa y renegando bastante bueno saquenlo prolijito y si ven que tiene algún problema corta la manguera le ponen un recto de estos y lo agarran directo al piquito de la bomba cuando lo tengan que sacar va a salir como les mostré recién ustedes lo van a tener hagan de cuenta que este es el de la bomba lo van a tener puesto en la bomba y no van a tener que andar tironeando como pasa con los originales de renault que le tienen que poner un destornillador adentro lo tienen que andar teniendo después tirando ahí es cuando parten el pico con esto tienen este es el pico de la bomba lo tienen ahí simplemente un poquito de presión tiraron y soltó no sé si la tengo a mano por acá la bomba yo tenía una bomba como para mostrarles si la tengo si la tengo a mano se la voy a poder mostrar tranquilo vos eh no hagan nada no quiere hacer nada bueno ven como ven esta yo ya le partí un pico me queda el otro pico sano partí el pico precisamente por eso porque estaba pegado me costó mucho sacarlo acá tienen el pico que está sano vienen con esto fíjense qué fácil y qué bien que agarra no sale más no se sale más no tenés más problemas lo querés sacar sacaste sencillito hay que buscar las cosas sencillas que uno no en teoría no rompa lo menos posible y lo pueda sacar y poner tranquilo ven para entrar de vuelta fíjense la fuerza que uno le hace nada y agarra bien hasta el fondo es una cosa práctica y por sobre todo segura espero que les sirva a aquellos que tienen tienen problemas con esto con estos acoples pero que les sirva y puedan puedan como siempre le digo en todos los vídeos solucionar estas cositas que tarde o temprano van apareciendo son las cosas que aparecen siempre en el taller van apareciendo y lo pueden solucionar se lo vuelvo a repetir parezco cargoso pero se lo vuelvo a repetir barato pero seguro porque de éstas he visto mucha también que vienen con el pedazo de manguera de inyección de goma de alta presión le ponen una abrazadera muchos pasos muchas piezas muchos lugares donde te puede perder con la abrazadera con la manguera no queda prolijo esto queda reprolijo le abrí la tapa arriba miraste y están puestos los dos acoples de esto como corresponde en vez de una manguera con una abrazadera y queda prolijito queda prolijito bueno espero que les haya servido es es un lindo vídeo tenganlo en cuenta que les va a servir les va a servir les agradezco a toda la gente los comentarios que me van dejando si pueden me dejan un comentario síganme en instagram cualquier pregunta que tengan sobre estas cosas o me dejan un comentario me preguntan por instagram no hay problema yo trato de contestarle a todos agradezco como siempre a la gente de 74 que me banca siempre practifunda todo el resto de la gente que me banca con pequeño apoyo para el canal que realmente me sirven me sirven y mucho me sirven y mucho en este momento las pequeñas ayuditas son lo que a uno le da le da ganas de seguir creando contenido para ustedes y que les sirvan y que cada arreglo que hagas en tu auto no sea para amargarte sino que lo hagas contento que lo haga feliz y que te queden bien las cosas te queden bien eso te da te da un incentivo para seguir bueno a mí me da un incentivo los comentarios de ustedes la gente que me apoya y bueno espero que les sirva que les sirva a todos nos vemos en el próximo vídeo y cualquier comentario que tengan me lo dejan y les trataré de responder a todos como siempre abrazo grande gente nos vemos